Radio Pasión presenta Abriendo Puertas con Nelda, donde encontrarás impulso y motivación para la mujer en su camino de realización. Con tu locutora, Nelda Núñez, desde Miami, Florida, aquí en Radio Pasión UF, seduciendo tus sentidos. La felicidad es un estado subjetivo, cada persona refleja para él mismo que es la felicidad, cada persona experimenta una manera distinta, es como podríamos decir una autorrealización para cada persona. Es por eso que hablar de felicidad engloba muchos términos y espacios y lo que es para mí la felicidad no significa la felicidad para ti. Es por eso que hoy contamos con una persona que ha cambiado su vida en diferentes aspectos y queríamos compartir con ella que es para ella la felicidad. Hoy contamos con María Isabel Aceves como una muestra para ti sobre lo que es la felicidad. Bienvenida María Isabel a Abriendo Puertas con Nelda, que se transmite a través de Radio Pasión US, a través de la Global Coaching Federation, a través de nuestro canal Abriendo Puertas con Nelda. Muchas gracias, Nelda. Muchas gracias, Nelda. Muy contenta, muy agradecida por esta invitación. Me siento privilegiada y sí, me siento feliz. Esto obviamente ha sido un camino largo. Tengo 54 años. Soy mamá de dos hijos. Tengo cuatro nietos. Gracias a Dios gozo de tener a mi mamá, mis hermanos, sobrinos, mi familia y les mando también un saludo a todos porque es maravilloso sentir lo que hoy siento y poder platicar un poquito a todas las personas que en algún momento no es tanta la felicidad o se busca la felicidad. Es una búsqueda. Es una búsqueda a veces. Yo he encontrado poco a poco en mi vida lapsos y de repente, pues bueno, llegó 2020. Toda la conmoción de quedarte sin trabajo. Y yo fui también de aquellas que, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y empiezo a conocer internet. Yo pensaba que un celular solo era para mandar mensajes, recibir mensajes, llamadas y no hay más. Pero descubro que hay productos maravillosos que los puedes vender y que tú no cobras, no entregas. Y dije, bueno, pues vamos a entrar. Ese fue como la puerta que tuve que cruzar con miedo porque me daba miedo picarle ahí a los botoncitos. Y obviamente cuando pensamos en mi cabeza, no voy a poder, esto no es para mí, qué difícil es, pues claro, se torna difícil. Es algo que obedece inmediatamente la orden, el universo y todas las cosas. Y sí se pone difícil, pero es miedo a lo desconocido y a veces a salir de nuestra zona de confort. Así es. Es tan sencillo como salir de tu área de confort. Cuando María Isabel y yo hemos estado conversando para traerles a ustedes este programa tan significativo, porque nos hemos tomado el tiempo de investigar un poco sobre lo que es la felicidad y quién no quiere ser feliz. Quién no desea sentir esa o vivir esa experiencia. Y María Isabel me dice que ella está llena de gratitud. Para obtener esa felicidad, ella tiene abundante gratitud. Háblame un poco de eso, María Isabel. Con mucho gusto. Llego a una maravillosa escuela, Human Ecology, en donde grande es mi sorpresa, porque tampoco conocía que por Zoom podemos entrar al aula y que podemos conocer a muchísima gente de muchísimos países. Maravilloso poder empezar con esas clases y con las tareas o con las herramientas que nos da Human Ecology, donde está avalado por nuestra Global Coaching Federation. Y entonces empiezo un camino maravilloso de acompañamiento de personas nuevas, generosas, humanas, cálidas. Nos empezamos a reunir para hacer tareas. Se hace un vínculo, se hace una familia muy hermosa. No se sienten fronteras. Es maravilloso a la manera en la que empiezas a transformarte. Con tareas que parecerían sencillas, pero que al mismo tiempo llevan demasiada información de nuestra historia. Como un ejemplo, tejer, bordar. Salir de lo que no haces y tener que redescubrirte y tener que saber que tienes potenciales, capacidades, que tienes muchas cosas que puedes resolver. Y pues obviamente en este envolverme en este nuevo sistema, yo te quiero decir un poco que pasé por una situación en la que estuve en silla de ruedas un poco más de un mes. Y ellos me hablaban, hacían salas, hacíamos tareas juntos, me levantaban el ánimo, me decían, haz cosas que hace mucho no las dejaste de hacer. Y yo decía, ok, empezar a sacarte de tu zona de confort y llevarte a cosas que te volteen a decir, bueno, voy a vaciar cajones despacito, voy a empezar a sacar todo lo viejo y que venga lo nuevo. Me fue llevando a un ambiente maravilloso en el que empecé a sentir canto de pájaros, frescas las mañanas, los sabores de mi comida, deliciosos. Porque a pesar de que aquí mi esposo trabaja de lunes a viernes, él tiene que viajar y regresa solo viernes en la noche o hasta el sábado. Y yo toda la semana sola con uno de mis hijos, yo decía, ay Dios. Pero ellos me animaron y decían, vamos, vamos, tenemos cita. Y era maravilloso porque hay personas que están en casa y todavía no quieren salir. Y sabes, este es un medio maravilloso de decir hola. No estás solo, no estás sola. Y sabes, hay muchas cosas que tenemos que aprender juntos porque hay mucho, mucho por descubrir en nuestra escuela humanecológica. Yo me siento muy contenta porque gran sorpresa me llevé que el coaching internacional de la felicidad es algo que le vamos a llevar a las empresas, es algo que le vamos a llevar a las personas para que el ambiente laboral sea óptimo. Y desde los jefes, intermedios, hasta las personas que están dispuestas todo el tiempo a cumplir con sus horarios, que tengan un ambiente maravilloso y que digan, wow, ya me voy a trabajar. Un ambiente que de verdad digas, qué maravilloso que vaya a pasar tantas horas de mi vida y de mi día, porque se convierten también en otra familia en la que les podemos ayudar con muchas técnicas. Entonces, fue maravilloso para mí decir, wow, qué maravilla haber entrado con un poco de miedo, pero entré. Qué maravilla encontrarme con personas tan cálidas, tan humanas, tan generosas, tan dadivosas, porque no sales de un taller, entras a otro taller, uno invita a una cosa, otro invita a otra. Ahorita estamos felices porque estamos hasta realizando un libro, celebrando los 25 años de la escuela. Cómo no sentir gratitud cuando te sientes viva, cuando te sientes útil, cuando te sientes que ya tienes otra fuente de trabajo, cuando te sientes que, por supuesto, no se ha acabado la vida a los 54. Todavía hay mucho camino por recorrer. Y me encanta porque hay gente muy joven, hay gente grande, pero todos te inspiran. Y entonces, sí estoy contenta, sí estoy agradecida, sí estoy desbordada. Escuchas muchas veces cuando dicen que tu vocación sea hacer algo que aunque no te paguen, pero que tú lo hagas. Y yo he dicho, ya lo encontré. Ser coach, poder darle herramientas a las personas, acompañamiento. Poder dar de lo mucho que a mí me han dado para que tu vida se transforme, tus sueños se realicen, tus metas. Todo eso que tú dices que es inalcanzable, sí se puede. Porque yo estoy aquí y yo era miedosa. Mis mismos compañeros me motivaban y me impulsaban y me decían, vamos, Isabela, Human Ecology, vamos a Clubhouse, abre una sala. Y yo decía, ¿qué voy a hacer allá? Y decían, compartir, compartir. Y hoy día estamos muy contentos porque estamos en un reto de 30 días de gratitud. En el que todas las personas que gusten pueden entrar. Puedes transformarte. Puedes empezar a tener herramientas diferentes de vida. Cosas inimaginables que a veces parecen como juegos de niños, pero te transforman. Te conectan con tus sentidos, te conectan con todo lo que tú tienes para dar. Porque cada uno tenemos mucho para dar. Entonces, yo estoy que exploto de felicidad y yo quiero contagiar a mucha gente. Estamos escuchando la magia de la felicidad a través de tu programa favorito de los sábados, a través de Radio Pasión US, a través de la Global Coaching Federation y a través de tu canal Abriendo Puertas con Humilidad. María Isabel nos estaba compartiendo sobre que ella, vamos a llamarla, era antitecnología. Y ella tiene una anécdota con el uso de los recursos eléctricos, vamos a llamarla así, o electrónicos. Así será. Porque no era muy dada para eso, pero sin embargo, cuando ella decide emprender, todo eso cambia. Hace pocos días, María Isabel, estaba viendo una película con Will Smith que habla sobre la felicidad, donde es una historia de la vida real. Y yo los invito a ver esa película porque realmente las personas que son con muchos recursos económicos, que tienen un gran trabajo, no necesariamente son felices. Y una persona con pocos recursos y mantiene ese espíritu interno de la felicidad, la lleva consigo en todo momento. En esa historia de la vida real, donde representa Will Smith el papel del papá, trata de cumplir una promesa hacia él mismo de que jamás, por ninguna circunstancia, él dejaría a su hijo solo. Y no importaba. Si no tenía dónde dormir, él siempre asumió esa responsabilidad con alegría. Y eso forma parte de llevar esa felicidad. Cuéntanos un poco de esa anécdota que tuviste con esos recursos electrónicos, María Isabel. Bueno, en sala exactamente el martes, yo entro por el celular a Club House, Club Human Ecology, y mi celular se descompone. Esto, para alguien que no conoce de tecnología y que sabes que ahí está la gente en sala esperándote, es respirar. Pedí humanamente por mensajes que estaba fallando mi teléfono, no me permitía que me escucharan, yo sí los podía escuchar, pero ellos a mí no. Inmediatamente entraron a salvarme los compañeros. Como pudieron, empezaron la reunión, se fueron soltando, y hubo un compañero que sabe de tecnología y me pudo enlazar por Zoom, y ya me pudieron escuchar. Pero yo te estoy hablando que a lo mejor esto tomó 20 minutos, que fueron eternos. Porque es ya un compromiso, esto empieza a tener un sentido, porque preparas el material, porque sabes que las personas que están del otro lado, porque en Club House no te ven, solo te escuchan, se toman el tiempo de 7 de la mañana a 8, para poder escuchar, para poder estar en este reto de 30 días, para sacar sus dudas, para poder expresar, porque necesitamos espacios en donde estemos juntos, que nos escuchen, que nos sientan, que digas, yo vibro igual que tú, yo quiero eso que comentas, o por dónde. Y obviamente entré muy nerviosa, pero con todo el corazón, y al final, mi compañera Mirta, maravillosa, me decía, bravo, 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 porque no te rendiste. Mi compañero Dennis, fue el que me ayudó, mi compañera Guilla, mi compañera Alma, o sea, estos compañeros de escuela, me acompañan, y desbordados, y tú no te preocupes, y vamos, o sea, vamos Isabel, híjole, con nada pagas, cuando es gente que vive en otro país, te estoy hablando que uno vive en Nicaragua, otra en Argentina, otra en Colombia, entran, porque hay un lazo bonito, ya como familia, en esta escuela, en donde vamos a trabajar nosotros en equipo, porque eso hacemos, trabajamos en equipo, y entonces imagínate que cuando tú sientes ese respaldo, y aquí en casa no había nadie para ayudarme, algún hijo, un nietecito, que son unos expertos en la tecnología, no, yo solo mi Dios, y le decía, Dios, ayúdame, y ya estaba el ejército de ángeles, ya estaban las personas, y este tipo de cosas te puede dar miedo, y decir, no, yo ya no lo vuelvo a intentar, y dije, no, pero yo me voy a ser una experta en la tecnología, estoy decidida, que eso me va a suceder, porque esto es maravilloso podérselo pasar a otras personas, y decirle con toda la seguridad, confía, atrévete, ven, tú ya viviste una vida, tú tienes mucho para regalar, y tú tienes mucho para dar, ahí va involucrado un sueño que yo tuve hace muchos años, asistí a una conferencia, y en esa conferencia, la persona que estaba ahí enfrente, me impactó muchísimo, creo que fue la primera conferencia a la que yo asistí, esa escritora, Rosa Argentina Rivas Lacayo, nos dio herramientas, y yo quedé maravillada, compré su libro, me acerqué, me lo autografió, me veía, y yo veía luz en sus ojos, una luz que despedía, era algo indescriptible, y cuando yo me acerqué a ella, yo le dije, yo quiero ser un día como usted, claro, ni de mí se ha de acordar, porque son muchísimos años, pero yo lo dije en serio, yo quiero ser conferencista, como usted, y escritora de luz, y esto, para mí, es un sueño, que se hace realidad, yo creo mucho, que lo que tú le pides a Dios, un día te lo concede, por eso, cuidado cuando le pidas, porque te lo va a conceder, y esto es algo, que no sabía, que venciendo el miedo a la tecnología, yo me iba a abrir, de esta manera, en la tecnología, y que va a ser, por supuesto, trascendencia, el que yo siga aprendiendo, de todos estos métodos, para podernos comunicar, y poderles decir, atrévete, ven, métete, no tengas miedo, hay muchas cosas, por descubrir, hay muchas cosas, por conocer, hay que prepararnos, hay que estudiar, y eso, siempre te va a dar, un respaldo maravilloso, porque, todo lo que tú, estés dispuesto, a darle al mundo, va a ser devuelto, yo lo tengo, hoy en cariño, yo lo tengo, hoy en gratitud, yo lo tengo, en amor, yo lo tengo, en buenos compañeros, en que es mi nueva familia, y bueno, yo me siento, ancha, porque, esto también, me lo está dando, mi escuela, porque Nelida, es mi compañera, también, estamos en un lugar, maravilloso, maravilloso, para ti, de acuerdo, a todo lo que estás viviendo, esta transformación, yo me siento, tan identificada, contigo, para Isabel, porque, de acuerdo, a mi transformación, me han sucedido, cosas así, maravillosas, una tras la otra, ¿cómo define, María Isabel, la felicidad, para ella? Es, es algo, que a lo mejor, suena muy, muy como trillado, pero cuando conoces, el contenido, cuando lo vibras, y lo sientes, en lo más profundo, de tu ser, dar, dar, y dar, no tienes una idea, de qué maravilloso es, agradecer, tu cama, tu almohada, tu pijama, que puedes estirarte, que puedes respirar, yo que hoy vuelvo a caminar, bueno, valoro mis piernas, valoro cuando salgo a la calle, valoro el sonido, el ruido, los colores, los aromas, me siento inclusive, que persigo hasta más, los sabores, disfruto tanto comer, disfruto tanto tomar agua, es algo, que, no se mide, no, son como muy concretas, las palabras, pero, cuando tú puedes, darle a otras personas, un buenos días, una sonrisa, pase usted, no se preocupe, yo sé que lleva mucha prisa, aunque ni voltee, y te empujen, o, la persona va en otro entorno, y hay que entender, hay que comprender, hay que empatizar, hay veces que yo digo, pase, pase, el que lleva prisa es usted, o los carros, claro, llevan prisa, yo espero, yo, yo normalmente, no corro, ya tengo, el hábito, de salir con tiempo, para no atropellar a nadie, y para esperar, mi tercer metrobús, si es que, tengo que esperar tres, para poder entrar, así es de que, de alguna manera, el ser tan agradecido, el ser tan, tan, saborear tanto la vida, te lleva, a estar, estable, tranquila, serena, ante lo que se presente, sonriente, y con unas ganas enormes, de decirle al mundo, si se puede cambiar, porque yo tenía, muy mal humor, yo tenía mucha amargura, en mi alma, yo tenía mucha ira, contenida, y era, porque era inmensamente, miedosa, entonces, a medida de que, he ido dando, un pasito, y otro, y otro, y decir, oye, esto está padrísimo, no pasa nada, la tecnología, es tu amiga, no, no te va a agredir, vamos, 18 años, de medicina alternativa, 18 años, de estudiar, tanto, tienen que tener, como resultado, que se lo regales, a todas las personas, que lo necesiten, en mi caminar, ha habido, diferentes trabajos, hoy soy una empresaria, hoy soy, una persona, multinivel, he entendido, que nosotros, podemos ir, por todos los caminos, y podemos, desde nuestra casa, trabajar, es maravilloso, que desde nuestra casa, cobramos, entonces, este tipo, nuevo, este modelo, nuevo, de trabajo, que es como, pero, como le hago, o sea, yo estoy acostumbrado, a checar tarjeta, tener jefes, compañeros, este, cumplir, con el bono, los vales, es un sistema, diferente, pero es, maravilloso decir, voy, entro, a ver, qué es, y cuando encuentres, la sorpresa, decir, wow, existe, tu propia agenda, tu propio jefe, que eres tú, existe, el orden, la disciplina, la planeación, y tú empiezas a hacer, esa herramienta fuerte, de, vamos, en la noche, no te duermes, hasta que no esté bien estructurado, qué va a suceder el día siguiente, y al día siguiente, como relojito, chun, 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 sucede, palomeamos, perfecto, todas mis tareas, todos mis ejercicios, todas las actividades, es maravilloso decir en la noche, cumplí, 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 ah, quedó pendiente, pero de diez tareas, que hagas nueve, eres una persona, que al día siguiente, vas a tener, mucha felicidad, porque vas a poder dormir en paz, tranquilo, tranquilo, y de esa manera, una vida, se torna diferente, somos unas personas, muy, normales, y, esa pregunta, de qué es la felicidad, la gente decía, yo me acuerdo hace tiempo, que tenía un amigo, que estaba, en ese proceso, de divorciarse, y me decía, Nelly, pero es que, realmente yo creo, que durante todos los años, que estuve casado, nunca fue feliz, nunca fui feliz, y la felicidad, es, son tantas cosas, por ejemplo, un bebé, recién nacido, el solamente, tener contacto, con su mamá, el pecho, que su mamá le da, lo hace feliz, por ejemplo, cuando vemos, que ya la paz, existe, en esos países, donde no hay paz, eso es felicidad, la felicidad, puede ser, solamente, un momento, y no es algo, que puede ser, completamente, sostenido, investiga, qué te hace feliz, a ti, qué te roba, esa sonrisa, qué te llena, de alegría, como para que, puedas abrazar, a los seres humanos, siéntelo, en el alma, para que, desde allí, lo puedas transmitir, la magia, de la felicidad, lo estás escuchando, a través, de Radio Pasión, a través, de la Global Coaching Federation, y a través, de nuestro canal, Abriendo Puertas con Melida, hay algo, que ha transformado, la vida, de muchísimas, personas, podemos hablar, de miles, de personas, y eso, se llama, el reto, de 30 días, de gratitud, ¿cómo lo haces? ¿Y cómo podemos, las personas, que no lo hemos comenzado, sumarse, a este, maravilloso, y transformador reto, María Isabel? Es solamente, entrando, a mi chat, es, inmediatamente, decir, yo quiero, quiero, mis sueños, quiero, mis metas, quiero, una transformación, ahorita, en diciembre, los primeros días, del mes, dejar, todo, y empezar, renovado, el 2024, y decir, es tiempo, de disciplina, es tiempo, de hacer equipo, es tiempo, de hacer pequeñas tareas, para mí, porque es increíble, que esto, como es para mí, podría dejarse, a veces, para lo último, y no ser la prioridad, es que la tarea, es que el trabajo, es que los hijos, es que esto, es que, y hay que cumplir afuera, pero para nosotros, ¿cuándo? Entonces, es un muy buen momento, de decir, yo quiero, yo quiero, yo voy a entrar, a Club, House, yo voy a buscar, a María Isabel, martes y jueves, 7 de la mañana, horario de México, en su sala, de, Club, Human, Ecology, mi sala, es equilibrio, es salud, y en el momento, en el que también, te de mis datos, para que me pueda seguir, por mis medios, también, es otra manera, en la que puedes llegar, a este maravilloso proyecto, de los 30 días, de gratitud, en el que apenas, empezamos el lunes, o sea, que estás a muy buen tiempo, de poder hacer las tareas, que van siendo pequeñas, y que van siendo formativas, de esta manera, tú, de alguna manera, vas viendo, también, dentro de mi escuela, todo lo que te va a acompañar, porque déjame decirte, que no solamente, es, el coaching internacional, de la felicidad, sino también está, el coaching profesional, personal, y de vida, y las herramientas, potencializadoras, del coaching, y hay muchísimo más, tenemos programación, neurolingüística, y tenemos, bueno, muchas cosas, para que, te vayas puliendo, y vayas logrando, 2023, hacerlo a un lado, miedos, y dudas, y los nos, echarlos para un lado, y decir, voy, voy, porque yo necesito, crecer, transformarme, salir del molde viejo, hacer uno nuevo, e irte, con todo, porque, cada persona, tiene mucho para dar, cada persona, tiene, hambre, de dar, no sé, si alguien quiere ser, escritor, cantante, actor, si ya es un ingeniero, doctor, químico, no sé, todas las personas, potencialmente, podemos desbordarnos, en otro ser humano, y ser su coach, acompañarlo, y darle herramientas, decir, vamos, yo te acompaño, vamos, tú puedes, y no te derrotes, porque hay herramientas, maravillosas, que a veces, son tan pequeñas, que ni te las imaginas, pero son extraordinarias, yo me he ido desbordando, y me he ido impresionando, de decir, wow, mi maestra, Heyman, es increíble, cuando nos da una clase, y te quedas, quiero más clase, o sea, no te vayas, que no cabe la clase, quiero más clase, porque necesito llevarle, esto tan bueno, a más personas, ¿cómo podríamos invitar, a las personas, que están interesados, en hacer, este coaching, de la felicidad, a convertirse, en coach, de la felicidad? Nosotros, tenemos nuestra página, Human Ecology, y también, te puedo dar mis datos, para que también, me contacten, mi número de teléfono, es, la Lada de México, es más 52, 55 15, 02 27 34, mi Facebook, es María Isabel Equilibrio, mi Instagram, es, María Isabel, punto, Marbella, punto, 91 94, y mi sala, los martes, y los jueves, a las 7 de la mañana, es, por, Club House, vas a buscar, las, la, la otra sala, que es, Human Ecology, inmediatamente, entras, van a, vas a ver salas, pero la mía se llama, Equilibrio es Salud, y ahí está, inclusive anotado, el reto, de 30 días, de felicidad. Excelente, María Isabel, yo te quiero agradecer, muchísimo, tu presencia, aquí, en esta, tu casa, te quiero felicitar, aquí en público, porque yo soy testigo, de esa transformación, maravillosa, que no solamente, tú has tenido, yo he tenido, y todos, los miembros, de esta, maravillosa, escuela, Human Ecology, ha tenido, nosotros, somos, una gran familia, llena de amor, y de felicidad, que contagiamos, y que los que ya estamos, no nos queremos ir, y apenas, nos conocen, las personas dicen, yo quiero ser como tú, entonces, si tú, quieres transformar tu vida, en este 2023, solamente, tienes, que enviarnos un correo, y decir, bueno, qué tanto tiene esa escuela, que todo el mundo habla de ella, yo quiero conocerla, yo quiero estar allí, y eso es, lo que considero yo, es algo tan valioso, para el aporte, en la humanidad, de crecer, y transformar, al ser humano, y debemos, hacerlo, un paso, a la vez, a veces, queremos abarcar, tantas cosas, queremos hacer, tantas cosas, y no comenzamos, este es un momento, muy valioso, muy importante, y va a traer, muchísimos beneficios, como nos compartió, hoy María Isabel, como es la gratitud, bueno María Isabel, los micrófonos, son tuyos, para la despedida, claro que sí, y también, quiero aprovechar, para invitar, a la cuarta maratón, en la sala, en Clubhouse, la sala de, Abundantemente, en esta sala, de Abundantemente, quiero decirte, que van a haber, dos días, de conferencias, ininterrumpidas, todo el sábado, 10, y el domingo, 11, así es, de que te espero, el domingo, al mediodía, porque es cuando, yo me voy a salir, con un tema, maravilloso, de cromoterapia, quiero invitarte, para que nos acompañes, porque cada uno, de nosotros, también Nelly, de va a estar, ahorita te comenta, en qué horario, y qué día, pero acompáñanos, síguenos, y transforma, eso es, todo lo que yo, te puedo dar, y de verdad, te vas a quedar, corto, con mis palabras, es muy poco, con lo que te puedes llevar, cruzando la línea, de vamos, hacia donde, tenemos que ir, porque el corazón, te late, y te vibra, cuando dices, quiero más, yo soy María Isabel, y he estado, muy contenta, Nelly, muchas gracias, y he terminado, muchas gracias María Isabel, a ti te recuerdo, suscribirte, a nuestro canal, suscribirte, a la escuela, Human Ecology, y nos vemos, en nuestra, próxima entrega, gracias, gracias,